Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con la ponencia de Astronomía con Instrumentos Hechos en Casa, a cargo de Álvaro José Cano. Él es profesor de Matemáticas y Astronomía. Hace parte del área de Educación y Contenidos en Astronomía del Planetario de Medellín. Coordina el grupo en Didáctica de la Astronomía para Maestros, AstroMAE. Los dejo con él. Bueno, buenas tardes. Esta charla va en contra de lo que hay en el Campus Party porque aquí no hay nada digital. Aquí todo es como construcción, como con las manos. Es parte del reto y algo diferente que se quiera mostrar desde el punto de vista de la astronomía. Ya en charlas anteriores hemos visto algunas aplicaciones, programas con respecto a la astronomía que podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra oficina y desde nuestros computadores, obviamente. Pero entonces hoy la idea es mostrarles algo diferente, algo que viene de ese reto, de hacer cosas que yo puedo hacer con astronomía, pero con cosas análogas o que yo puedo construir con elementos de la casa. Entonces para eso he traído algunos de ellos. No traje mucho por cuestión de tiempo, pero para que nos demos cuenta de lo mucho que uno puede hacer en astronomía, sobre todo de observación, con cosas simples que tenemos en nuestra casa. Yo puedo empezar con el primero y que para mí es el más poderoso, que es el palo de la escoba. Con un palo de escoba. Uno puede hacer un aparato que es muy antiguo, que lo conocían nuestros ancestros, nuestros indígenas, los grandes observadores del cielo y es este palito. Es un palo de escoba adornado, pero sigue siendo un palo de escoba. Este palo de escoba nos va a llevar y nos va a ayudar a mirar y a observar cómo se mueve el cielo, cómo se mueven los objetos en el cielo. Ya cuando usted parte la escoba, lo acomoda, lo pone bien bonito, la deja llamarse palo de escoba y se llama Nomun, por su nombre. Ya de acuerdo con este Nomun y su sombra, nos va a permitir realizar observaciones de movimientos del sol. Por ejemplo, poder registrar los movimientos del sol. Ahí vemos algunas de esas cosas. Ah, bueno, también sirve el palo del recogedor de basura, ¿cierto? Ahí está. Cualquier palo vertical. Y solamente eso nos pone muchos problemas. Por ejemplo, cómo garantizar que el palo está vertical. Cómo garantizar que su superficie donde yo lo estoy poniendo es horizontal. Qué elementos utilizo. Entonces empiezan a aparecer elementos que ya para muchos es muy conocido, que son el nivel, la plomada, ese tipo de cosas. Y ya a partir de eso, empezar a registrar la sombra. Tan poderoso es este palito, que yo con él puedo medir el tamaño de la tierra. Poder reconstruir uno de los experimentos más sencillos y más bonitos de la historia. Que por allá, hace más de 2.300 años, era Tóstenes desde Alejandría, con un palo de escoba, no sé si de escoba de esa época, pero con un palo, y la inteligencia, y algo de geometría básica, pudo calcular el tamaño de la tierra. Y también, obviamente, demostrar un poco más de que la tierra es una esfera, ¿cierto? Que en esa época, pues, muchos seguían considerando que era un horizonte plano. Entonces, aquí vemos un poquito, no me voy a detener en el experimento, es bastante sencillo, es muy sencillo, lo pueden ya, uno lo mira, hay videos, uno año tras año, por ejemplo, yo que tengo la oportunidad también de trabajar en colegios, y en las mismas universidades también, reproducir ese experimento es muy bonito. Por eso, porque uno no cree que con algo tan sencillo como un palo de escoba, uno puede dimensionar el planeta como tal. Y bueno, y someterse al problema de los experimentos, los ensayos y error, todo ese tipo de cosas, medir la sombra, cómo es eso de la sombra, qué partes tiene una sombra, qué objetos producen sombra. ¿Será que este palo durante todo el año, aquí en Medellín, por ejemplo, produce sombra? La única manera de darse cuenta es teniendo un instrumento de estos. Algunas partes del mundo, este palo siempre tiene sombra. En los países tropicales, les voy a adelantar un poquito como es experimentación, en dos días del año, ese palo no presenta sombra, o su sombra está debajo de él. Porque se conoce como los días sin sombras, sin sombra al mediodía. Porque hay otra pregunta muy interesante, ¿dónde está el sol al mediodía? Aquí encima. Suponemos, entonces si el sol está aquí encima, nosotros nuestra sombra estaría debajo, o no tendríamos sombra, pero no es así. Eso solamente sucede dos días del año. El resto del año, siempre hay sombra al mediodía. ¿Cómo me doy cuenta? Con un palo de escoba. ¿Cierto? Y observando, pues obviamente. De esto lo sabían mucho nuestros ancestros, porque si uno ve algunas de las grandes malocas, ellas todas tenían un hueco en la punta, que durante cierta época del año lo tapaban por cuestiones de lluvia, pero cuando se acercaban ciertas fechas, lo destapaban. Para registrar ese día en que el sol exactamente está encima de nuestras cabezas. Aquí en Medellín, por ejemplo, les adelanto uno de esos dos días. El otro ya lo averiguarán. Ya si lo hacen con programas o lo hacen con el palito de escoba directamente. Pero uno de esos días en que el sol exactamente al mediodía está sobre nuestras cabezas es el 6 de septiembre. Ese día usted al mediodía se para y su sombra está debajo de usted. Tal cual. Y si tienen el nomón ahí, pues se va a dar cuenta de que no va a presentar sombra. También me sirve para saber cuándo es el mediodía. Porque uno dice, ¿el mediodía qué hora son? A las 12. No. El sol no se mueve como se mueven nuestros relojes, de pulsera. ¿Cierto? Una hora es la hora civil y otra es la hora del sol. Cuando uno tiene un nomón de estos, está registrando la hora del sol como tal. Entonces, también me sirve de reloj de sol. Ya vemos otro uso. También me sirve de brújula. Porque la otra pregunta que uno puede hacer es, bueno, ya tengo la sombra, ¿en qué dirección está? Norte, sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Entonces, este aparatejo también me sirve para orientarme en el lugar donde uno está. Tan es así que así es como se empezaron las grandes culturas y las grandes civilizaciones que hoy en día a veces nos sorprendemos de esas alineaciones. Ay, que las pirámides están alineadas con el sol que generan ciertas cuestiones de sombra. Que algunas casas en algunas ventanas entran entre la luz solamente en cierto día del año es simplemente un saber ancestral y un saber de observación. No más. Tan simplemente como saber que el sol todos los días no sale por el mismo lugar. Porque nos dicen que el sol sale por el oriente. Pero eso solamente sucede dos días en el año. El resto del año sale por otros lugares. ¿Por dónde? Hay que observarlos. ¿Cierto? Hay que dedicarse un poquito a veces a eso, a la observación. Entonces en Nomon el palo de escoba en este caso el palo de recogedor cualquier palo vertical nos va a ayudar a hacer ese tipo de registros a darnos cuenta y es una de las cosas que a mí me es muy bonito que tiene la astronomía es que uno puede hablar muchas cosas de ella y lo bonito es que uno a veces las puede digamos corroborar porque el laboratorio de la astronomía está sobre nuestras cabezas siempre. Entonces alguien le puede hablar un montón de cosas de ellas pero uno las puede directamente corroborar. Entonces yo les puedo decir a ustedes eso. Ah, que el sol al mediodía siempre hay sombra que no, vamos a ver si fue que dice. Esa conferencia dijo si es verdad voy a hacerlo yo mismo y darme cuenta. ¿Cierto? Entonces uno puede comprobar directamente todo ese tipo de cosas con la astronomía. Por ejemplo el día en que el sol sale por el oriente exactamente son los días de los equinoccios. Yo no sé si conocen ese término uno de ellos es el 21 de marzo y el otro es el 22 de septiembre. En esos dos días si usted se levanta temprano el nivel de salida del sol ese punto donde salió el sol es el oriente y ese diminuo día por donde se oculta es el occidente. Entonces ya ahí hay una orientación de oriente occidente ya sería buscar la línea norte sur como tal que es lo que vemos aquí en algunas de estas imágenes como tal aquí hay un registro por ejemplo en video de cómo se mueve la sombra durante cierto intervalo de tiempo al mediodía que uno también le puede ayudar a servir a qué velocidad tiene el sol a qué velocidad se mueve ahora el sol se mueve o es la tierra cierto esa es la otra pregunta pero yo es de la tierra yo que veo que el sol se está moviendo el sol sale por el oriente y se oculta por el occidente pero otros dicen no es la tierra la que gira alrededor del sol sí pero quién dice eso qué observador ve eso porque nosotros desde la tierra no lo vemos ya ha nacido por naves espaciales y todo ese tipo de cosas que han salido y nos dijeron o por pensamientos anteriores pero realmente lo que uno ve es que el sol se mueve alrededor de la tierra y es válido decirlo porque es lo que parte de la observación porque a veces en astronomía nos negamos como observadores porque como ya hay otros saberes que nos dicen pero no son dos puntos de referencia diferentes hay que aclararlo a la hora de observación entonces cuando usamos el nomón estamos utilizando un observador topocéntrico en nosotros mismos y registrando lo que observamos con la luna también por ejemplo en estos días en qué fase estamos pues uno aquí no es no todo el tiempo como encerrado como complicado pero uno puede darse cuenta o no ¿qué fase estamos de la luna? ¿qué creen? creciente muy bien cuarto creciente exacto ese tipo de cosas o por ejemplo alguien ha visto a Venus por esta noche se está observando no tranquilo que lo pueden ver hasta diciembre o sea si no lo han visto lo pueden ver si miren hacia el occidente hacia donde después de que se oculta el sol van a ver un punto muy muy brillante que antes no estaba cierto antes no estaba pues hace un tiempo no estaba pero desde hace un tiempo para acá se está viendo ese punto es Venus si nunca han visto a Venus hágale ahí está para que lo vean entonces ese tipo de cosas es lo que invita a todo ese tipo de elementos de la astronomía a observar como tal y dentro de esa misma observación uno puede bueno aquí no uno puede crear su propio observatorio astronómico antiguo al estilo Stonehenge cierto que en muchas partes del mundo lo hay y aquí también lo hacemos nosotros pues lo hacemos mucho en el planetario en los colegios lo tratamos de hacer ese tipo de cosas aquí hay unos ejemplos en diferentes lugares lo que llamamos nosotros el círculo solar que es un gnomon en la mitad y un círculo sobre el cual registramos salidas del sol puestas la luna de los planetas a ver cómo es que se mueven porque está bien si hoy en día existen los simuladores hay muchas cosas muchos programas que nos dicen listo ese es Venus y véanlo y con la tableta hacemos el y lo acercamos y vean la fase si es es muy bacano es muy bonito pero a veces perdemos un poco de cómo se llegó a eso cierto uno conoce programas como Stellarium SkyMap Celeste pero cómo llegaron de dónde viene todo ese conocimiento para llegar a esos programas que hoy en día uno puede decir tan fácilmente ese es Venus y está en tal fase ese es Mercurio cierto hay un saber muy previo que viene de millones y millones de años entonces no hay que olvidarlo y también cuando uno se encarreta con este cuento de astronomía es muy bacano saber de dónde vienen las cosas y no quedarnos como con lo último que hay entonces hacemos eso observaciones ahí pues como les decía en la presentación yo tengo un grupo de maestros estudiamos astronomía todo este cuento encarretados con esto y hacemos ahí se ven en las fotos registros del sol pasos del sol al mediodía será que la longitud de la sombra todos los días es la misma cómo es ese tipo de cosas qué pasa qué pasa con esa sombra y con el clima alrededor que es la otra la relación entre el sol y el clima que también muchos incluso no uno los mismos campesinos le dicen a uno sin necesidad qué hora son ellos sin reloj y sin nada miren el sol vea son tal hora o va a llover ese tipo de cosas ese sol es de algo de una pues uno dónde está la máquina dónde está el barómetro dónde está el termómetro de una pues hay una relación muy bacana con la naturaleza que uno ha perdido por estar en la ciudad de estar como del ligado de ese cuento entonces todo esto nos vuelve como a ese saber ancestral o a ese cuento de estar más en contacto con la observación y con la naturaleza bueno entonces ahí está digamos a grosso modo esto tiene muchas más cosas o sea ese palito vertical como les decía y su sombra nos hace y nos mete muchos problemas que es lo principal nos mete muchos problemas porque aquí hay que medir ángulos hay que medir cosas hay que medir la sombra cómo se medía cómo calcular todo ese tipo de cosas entonces aquí les presento a los que no lo conocían al NOMON y ya después miraremos qué más cosas podemos hacer con él vamos a a continuar con algunas cosas que yo puedo hacer desde la casa ah bueno aquí hay una muy bonita que también hemos hecho que es muy muy interesante para conocer las escalas de los planetas pues alguna vez siempre en el colegio en algún momento se puede hacer la maqueta del sistema solar o alguna cosa algunos dibujos pero bueno con elementos que yo tengo aquí en la casa cómo puedo más o menos intuir los tamaños hacer en una misma escala los tamaños y las distancias en el sistema solar es muy difícil no cabrían a veces ni en la ciudad uno por lo general siempre utiliza una escala para los tamaños y otra para las distancias para poder digamos tenerlos cerca aquí hay una por ejemplo de tamaños con elementos caseros del sistema solar entonces si un balón de baloncesto es el sol ¿de qué tamaño es mercurio? de la cabecita de un alfiler de esos que tienen bolita Venus una semillita de pimienta al igual que la tierra Venus y la tierra son unos hermanos gemelos son casi del mismo tamaño estos dos planetas a diferencia es que en Venus es totalmente diferente físicamente sobre todo en su atmósfera a la tierra la atmósfera de Venus tiene un efecto invernadero a la décima potencia es bastante bastante grande es el planeta más caliente de todo el sistema solar el planeta Venus mientras que en la tierra no la temperatura es más o menos agradable en la cual hay unos seres que pueden vivir con ella estamos nosotros pero también en tamaño somos iguales por así decir Marte Marte es la mitad del tamaño de la tierra entonces volvemos a caer a una cabecita de un alfiler aproximadamente Marte es el planeta que es como más conocido para muchos el planeta de los marcianos donde digamos el planeta que es donde se más se han llevado sondas y naves espaciales y donde alguna vez expira el hombre a vivir pero como siempre digo yo ahora la casa es más pequeña ahora no caemos todos ahora es cabe la mitad del planeta pues si es que se llega a irse al planeta Marte y eso pues que las condiciones de Marte no son las propicias porque su atmósfera es de dióxido de carbono principalmente o sea lo que nosotros el veneno que botamos al respirar entonces hay que hacer un montón hay que hacer lo que no hacemos aquí muchos que es plantar árboles porque los árboles son los que nos se tragan el veneno nuestro y lo convierten en alimento para nuestros pulmones que es el oxígeno cierto y eso son solo que no lo que tendríamos que hacer más o menos en Marte si quisiéramos algunos los que pudieran ir a conocerlo bueno Júpiter es el más grande de todos los planetas entonces ya saltamos a una uva cierto ya tenemos una uva ahí de la nevera la sacamos y ese es Júpiter ya tenemos un racimo de Júpiter en la casa como tal Saturno es un poquito más pequeño entonces ya tendríamos como una canica cierto de estas muy interesante entonces ahí miraríamos como le decimos los anillos a Saturno que no es el único planeta que tiene anillos todos los planetas exteriores tienen anillos sino que se pueden ver más fácilmente de la Tierra a Saturno porque son bastante grandes y brillantes entonces uno que incluso Saturno se puede ver en las noches junto con Venus sino que es un poquito más complicado porque no es tan brillante pero si alguien tiene un telescopio sería una muy buena oportunidad de ponerlo a prueba y ver los anillos de Saturno no hay fotos ni nada ni por internet sino verlo directamente que es otro cuento es algo muy bonito nunca se lo olvida y nunca se cansa de verlo por un telescopio a Saturno como tal y bueno ya vamos a los dos últimos del sistema solar que son más o menos del mismo tamaño entonces ahí entregaríamos como dos peloticas dos semillitas de arveja cierto que son Urano y el otro que es Neptuno ya los colores obviamente no coinciden por ejemplo Neptuno es azul la arveja no hay arvejas azules pero la pueden pintar como tal Urano tiene una particularidad por ejemplo que en vez de estar rotando casi vertical como muchos planetas él rota acostado él le da la vuelta a la Tierra durmiendo sí dándole vueltas al Sol muy bien entonces ahí tenemos digamos un sistema solar en escala de tamaños con elementos pues como de la casa como les decía ya para las distancias ya es más complicado cierto pero podríamos hacer algo algo muy sencillo y es meterlos digamos en una cancha de fútbol tratar de meterlos en una cancha de fútbol que podría hacer una tendría una muy buena escala como tal entonces vamos a a mirar a otro de estos planetas otro de estos elementos podemos calcular el tamaño del Sol con unos rollos de papel higiénico cierto eso que uno ya terminó el papel higiénico lo botamos con eso podemos hacer un instrumento como estos que están aquí aquí hay pues esto no es de papel higiénico sino de esos de papel de cocina como tal un poquito de papel aluminio del que el último papel aluminio que estaba aquí y un papel milimetrado uno puede hacer una observación del Sol y con una proporción que está aquí pues más o menos calcularle el tamaño al Sol ¿cierto? sencillo con un pedazo de de un tubo cartón que llaman como tal podemos hacer cálculos del Sol también se puede hacer como también lo puse aquí con una cartulina y un papel aluminio ahí también se puede hacer el mismo ejercicio pero por lo general más fácilmente yo lo hago es con estos tubos cartones que sobran de los rollos de papel aluminio de papel de cocina todo ese tipo de cosas un buen elemento para medir el tamaño del Sol ¿cuántas estrellas hay en una noche? por ejemplo ¿cuántas? ¿será que uno puede contar cuántas estrellas hay durante una noche? entonces para eso hay un instrumento que se utiliza que utilizamos nosotros que es el contador de estrellas un contador de estrellas en mí es muy supremamente casero ¿cierto? después de una buena cena con pizza me hago un contador de estrellas y es esto es lo que hace simplemente es uno lo usa así como aparece ahí ahí está con una una versión más sencilla también y es simplemente contar cuántas estrellas puedo ver a través de este redondel y a ese número que me dé lo multiplico por 100 porque los cálculos que no me voy a meter pues como en no hay que meterse como en cálculos pero como está construido esto es un tiene un diámetro de 12 centímetros y una cuerdita a 30 centímetros de distancia me la pongo al ojo y eso me da el 1% del cielo puedo ver ahí el 1% del casquete del cielo en ese momento entonces simplemente lo que hago es cuento esa región cuánto hay en esa región y lo multiplico y lo multiplico por 100 y tengo un promedio de todo de lo que puedo estar observando en todo el cielo un promedio porque puede que aquí esté despejado y aquí esté todo nublado ¿cierto? entonces obviamente no voy a apuntar hacia donde están las nubes pero sí más o menos de lo que uno puede observar ¿para qué me sirve ese tipo de cosas además de eso? para medir algo que en las ciudades se da mucho y se hacen incluso hasta mediciones cada cierto tiempo y es la contaminación lumínica ¿qué tanto puedo qué tantas estrellas me deja observar la ciudad en la que estoy? Medellín es una ciudad que deja ver muy bien las estrellas pero las estrellas más brillantes no hay tanta contaminación lumínica pero hay otras ciudades donde es casi imposible verla aunque sea a veces las estrellas más brillantes entonces estos los astrónomos cada más o menos cada año se hace el mismo ejercicio para medir eso hoy en día existen campañas de ponerle al alumbrado público una especie de gorritas en la parte superior porque lo que pasa es que las lámparas irradian luz tanto para abajo como para arriba y esa de arriba pues de cierta manera se pierde lo único que hace es iluminar el cielo iluminar las nubes y nos digamos para uno es contaminación porque nos tapan muchas estrellas entonces hoy en día existen muchas ciudades donde se están poniendo es como una especie de gorras de gorras a las lámparas de la luz pública para que nos permita que el cielo sea cada vez más oscuro y que la lámpara es realmente al alumbrado de cienita que es hacia hacia el suelo entonces el contador de estrellas nos puede ayudar a hacer eso a medir que tantas estrellas me permite ver nuestra ciudad como tal y bueno y hacer el ejercicio de bueno cuántas estrellas hay en estos momentos en el cielo espera un momentico yo traigo mi tapa de pizza y sale lo van a mirar raro al principio pero ya después la gente dice vos que estás haciendo y ahí queda uno me ha pasado vos que estás haciendo con esa caja como tal otra cosa muy interesante es que uno puede hacer una regla la regla del colegio o con cualquier cosa y es medir ángulos en el cielo que una gastronomía lo hace mucho y es bueno como les decía ahorita está Venus hay una estrellita ahí qué ángulo hay entre Venus y esa estrellita será que ese ángulo noche a noche cambia será que se aumenta se reduce en qué dirección se está moviendo ese planeta como tal porque ese tipo de observaciones es las que van a llevar después a uno es uno porque ya lo conocemos pero a darnos cuenta de que ese punto luminoso no es una estrella sino que es una como se llamaba en antigüedad una estrella errante que hoy en día está aquí y pasando el tiempo va cambiando su posición con respecto a otras estrellas entonces porque a uno le pregunta ¿usted cómo saben que eso es un planeta y no es una estrella? y es por eso porque cada noche va cambiando su posición con respecto a las demás las otras están siempre quietas uno por ejemplo en diciembre ve mucho las tres bellas magos o las tres marías y todos los años siempre las ve en la misma posición de la misma distancia todas igualitas ¿cierto? si algún día de ellos no apareciera una o se veía una o se veía una más larga uno se puede preguntar ¿está qué le pasó? ¿qué hizo? ¿qué sucedió ahí? ¿quién se movió? la estrella nosotros ¿qué pasó ahí? ese tipo de observaciones que vuelvo y repito nuestros ancestros las hacían constantemente los mayas los incas aquí los muiscas todos los mapuches todo el continente todo el continente americano está lleno de grandes observaciones de ese tipo de movimientos de los movimientos de los planetas y aquí tenemos un medidor de ángulos para hacer eso ¿cierto? es una regla con una cuerdita a una distancia tal de tal manera para que tal manera que cada centímetro de esta regla corresponda a un grado en el cielo o sea que esta cuerdita tiene una distancia tiene una longitud establecida que ya habría que calcularla ¿cierto? tampoco es difícil es una proporción no más muy sencilla esa sí se la dejo a los que lo quieran ya que lo calcule con calma o si no ahorita les digo cómo sería pero es eso ¿cierto? buscar herramientas para medir por ejemplo uno cómo mide ángulos en una superficie que es esférica ¿cierto? como la superficie de la esfera celeste y bueno y lo que les decía ahorita eso lo lleva medir ángulos lleva a muchas cosas a inferir después muchas cosas con respecto al movimiento de las estrellas y los planetas bueno esto es algo que es muy bonito que es ya un poquito ya más una astronomía más de estilo de medir la luz de saber de conocer un poco más la luz hacia adentro y es construir un espectroscopio que es muy sencillo uno lo puede ya por aquí lo tengo una caja de fósforos y un pedazo de CD pues uno ve los CDs que se forman una especie de arcoiris ¿cierto? eso es un espectro y es un espectro de la luz o sea lo bueno de los CDs es que descomponen la luz esa capita que está ahí descompone la luz y si uno es más observador y apunta ese CD a diferentes fuentes la luz el espectro que hay ahí es diferente así se conoce de esa misma manera se conoce de que están compuestas las estrellas que elementos hay en ellas entonces si uno apunta por ejemplo esto a una luz de estas pues le da un tipo de luz una longitud de onda diferentes así yo la apuntara de pronto a la luz de una vela ¿cierto? me puede decir de que está hecha que está quemando esa vela de que está hecha esa lámpara que hay ahí si hay neón que es lo que hay si hay senón que tipo de gases tienen esas lámparas entonces con un instrumento tan sencillo como este una caja de fósforo si un pedazo de si uno puede jugar uno lo hace y uno que cuando lo hace uno con chicos es muy bacano porque ellos empiezan a jugar y se van por todo el colegio mirando luces y lámparas y todo y esta da esta esta da esta y se van dando cuenta como el espectro electromagnético esa arcoiris que uno ve es diferente de acuerdo a la fuente de luz y nos puede decir de que está hecha esa fuente de luz porque en astronomía se conoce todo el universo la mayor parte de lo que se conoce en el universo es a través de la luz porque eso es lo que nos llega en astronomía no se ha llegado a otras estrellas a otros planetas para decir que están hechas no toda la información que se conoce es a través de la luz entonces es interesante conocer qué clase de información nos trae la luz desde distancias tan remotas como tal entonces este tipo de experiencias nos ayuda a conocer un poco más de la luz hay otra manera de hacer el espectroscopio que es de nuevo otra vez nuestros tubos de papel higiénico que son maravillosos para hacer de todo muchos se votan pero sirven para hacer muchas cosas y es de nuevo con el CD pero ya le quitamos la capita la capa que lo protege esa capa que que está ahí lo quita uno con cinta ya que me quede el CD así desnudo por así decirlo y aquí lo hago lo mismo una pequeña rendija por este lado y aquí la luz que entre por acá se va a difractar por este lado y aquí voy a ver un arcoiris que también va a ser diferente de acuerdo a la fuente de luz eso se llaman espectroscopios esta se llama por reflexión porque la luz llega entra y se refleja acá y uno ve el espectro esta se llama por de transmisión o de refracción porque la luz entra y atraviesa el CD mientras en el otro lo refleja porque ya a este ya le quitamos la parte reflectiva del CD entonces también son dos maneras de obtener la misma información y también de nuevo elementos caseros papel higiénico CDs viejos cinta entonces ahí tenemos un espectroscopio aquí vemos cómo se usa ¿cierto? en el caso de este que es el que tengo acá se le hace una pequeña rendijita por donde uno observa el espectro como tal muy bien ah bueno y uno último muy bueno porque uno después de hacerlo se lo come ¿cierto? es muy rico y es hacer estudiar la luna conocer sus fases y comprarse unas galletas de estas en este caso unas oreo bien buenas y con la cremita uno por ahí siempre se la come primero y luego le come la galleta pero no antes de eso con la misma cremita hace las fases de la luna cómo se verían las fases de la luna cómo es el recorrido de ellas ahorita que estamos hablando que hoy es cuarto creciente entonces me como la mitad de la cremita ¿cierto? por allá está la que está más arriba ¿cierto? entonces aquí tengo un sol que es una bolita de estas que por ahí hay de hilos y de todo ese será mi sol entonces desde el sol la tierra aquí ¿cómo se dan las fases de la luna? se pueden ver con cualquier tipo de este tipo con cualquiera de estas galletas como tal y bueno y todo lo que conlleva de nuevo lo que le digo que es lo bueno de estas experiencias es que lo meten aún en problemas entonces listo estas esas son las fases de la luna vistas desde dónde desde la tierra desde el sol desde afuera ¿cómo se verían esas fases de la luna? entonces aquí nos sirve un buen ejercicio para como les decía ahorita de divertirnos un rato y al último comernos la tarea que es lo más bacano de este ejercicio ese es el final como tal bueno esto era como algo de lo que les quería comentar con respecto a la astronomía con elementos hechos de la casa si alguien tiene algún tipo de pregunta o tiene alguna sugerencia o cómo se hacen ciertas cosas con mucho gusto se las se las resuelve hola ¿cómo estás? me gustaría que pronto me dieras alguna alguna para armar un telescopio casero para un telescopio casero sí bueno para un telescopio casero sí hay varias maneras de hacerlo pues una de las más sencillas que pronto no está aquí no lo puse como les decía pensé que me iba a alargar más pero con un tubo con dos lupas por lo general una más grande y otra un poquito más pequeña por ejemplo una lupa de 6 centímetros de esas sencillas que uno tiene para el colegio y una lupa de ese de relojero uno puede hacer también con tubos de de esos de papel higiénico un telescopio muy sencillo ¿qué podemos ver con él? principalmente la luna verla un poquito más de cerca que los chicos puedan ver por ejemplo los cráteres de la luna más cercanos entonces simplemente es por ejemplo pues esta puede ser que una una aquí y otra y hacer otro tubito un poquito de menor diámetro obviamente para que exacto funcione como un catalejo como ese catalejo entonces uno puede también puede observar tanto la luna como observar digamos los objetos terrestres un poquito más cercanos por ahí en internet incluso hace poquito observamos observe yo que se hacía ese mismo telescopio con botellas de gaseosa con botellas PET se hace en la India lo se están haciendo donde se corta la botella en la cola y ahí ponen la lupa y en la parte donde uno toma o sea la boquilla ahí ponen la lupita de relojero que es más pequeña se parte a la mitad y se pone el efecto de entrar y salir entonces con la misma botella una botella de estas de gaseosa pues principalmente sobre todo las de agua porque las de gaseosa tienen curvas entonces la idea es que sean botellas lo más derechas posible como las que las de agua las botellas de agua por lo general son tienen digamos sus paredes bastante rectas entonces funcionaría muy bien entonces ahí están se puede hacer con papel higiénico o con las botellas de gaseosa buenas tardes ¿cómo se mide el margen de error de estos aparatos? bueno ahí si hay un margen de error incluso dependiendo del ejercicio a veces es muy poco pero también hay que ayudar una de las cosas a las cuales también le apuntamos mucho es a la aproximación o sea el valor de la aproximación sí ahora en día pues como con la tecnología y con todo pasa mucho de que vamos mucho a la exactitud nos olvidamos un poco como de los márgenes de error y y ese tipo de cosas de hombre tampoco vamos a eso pues uno dice ¿cuál es la distancia tierra-sol? ¿qué es 150? no señor no es 150 es 149.9950 ¿cierto? sí es cierto que existe un dato exacto pero también hay que darle un poquito de valor a la aproximación este tipo de elementos nos llevan a eso a ser aproximados ya si queremos obviamente ya ser más rigurosos con el cuento en el caso del espectroscopio ya tendremos que conseguir una red de difracción un ponerle digamos ya una escala de una escala de Nanstrons pues para que para que yo saber en qué escala cae cada uno de los colores uno ya puede empezar a complejizar el cuento exacto o sea si hay un margen de error incluso es poco tampoco es mucho porque se trata de elementos muy generales pero si uno vuelve y repito quiere irse ya a la rigurosidad se puede ir a partir de esto empezar a ser cada vez cada vez más rigurosos y meterle fórmulas y meterle pues como todo este cuento por ejemplo el caso de medir la tierra con el palo de escoba Eratosten tuvo un margen de error de menos del 1% o sea la circunferencia terrestre es de 40.009 kilómetros más o menos él le dio 39.800 algo o sea el margen de error fue de menos del 1% con un palo y su sombra yo repetí ese experimento y me dan márgenes de error muy altos a veces más del 5% entonces uno valora mucho digamos como el cuento de la observación de hacer las cosas rigurosamente es que a veces no es el instrumento es uno mismo el que a veces mete los errores ahí puede ser un palo de escoba lo que sea pero la cosa está en cómo hace la minuciosidad en cómo uno hace el ejercicio y el experimento como le repito con el dato no he llegado mucho a veces tan cerca al dato real como tal ¿quién más? dale de pronto en cuanto a la astronomía observacional algunos tips para el uso de las cartas celestes que encuentra uno de pronto por ahí que a veces es como difícil saberlas interpretar y que lo que estoy viendo con las cartas celestes si hay un detalle y es que hay muchas y uno lo encuentra en muchas partes y los venden así de una pero para las cartas celestes se requiere un trabajo un poquito previo en el sentido de observar de saber observar muy bien el cielo pues como les decía como hablamos ahorita con la contaminación lumínica pues uno si es bueno en la posibilidad de salir de la ciudad cuando uno tenga una finca o algo ese tipo de cosas y empezar a familiarizarse con el cielo bueno y ahí si voy a meter un poquito como lo digital ahora con algunos programas de computadoras que existen uno puede imprimir mapas del cielo de la noche en la que uno va a hacer la observación por ejemplo entonces empezar a comparar lo que yo imprimí con lo que yo estoy viendo ahí hay una pequeña una primera aproximación a conocer las cartas celestes ahorita diciembre es una buena época para aprender a conocer el cielo porque todo el mundo conoce las tres marías entonces que eso ya es pues ese cinturón de orión y ahí cerca está sirios que es el más brillante de todas y luego que está tauro géminis entonces ahí a partir de una que yo conozca muy bien puedo ir viajando e ir conociendo el cielo entonces digamos que ese era un buen tip de observaciones conozca una constelación muy reconocida muy brillante muy grande y a partir de ella y con estos mapitas empezar a hacer la comparación con el cielo cercano con lo que uno está observando en un sitio pues adecuado como tal porque ya como ya la carta celeste hay que aprender un poquito de cómo es que se mueve el cielo cómo rota la tierra entonces el sol sale por el oriente dijimos de oriente a occidente o sea que la tierra rota en qué sentido de occidente a oriente cierto ahí digamos empezar a mirar bueno ah cómo es esto es que la tierra rota de occidente a oriente entonces por eso veo los objetos de oriente a occidente entonces eso va mucho más hay muchas cosas que van detrás entonces una vez compro una carta celeste ay muy bonita que mapa de la tierra que mapa del cielo y va uno allá y uno se queda como muy bueno por dónde empiezo entonces yo creo que ahí sí entra ahí sí nos ayudan mucho las cartas celestes digitales en el sentido de que usted puede dar día, hora cierto imprimir que se va a observar si voy a salir a 10 de la noche está muy bonito el cielo o con las tabletas me voy con mi tableta me dice que está pero voy haciendo siempre la comparación no quedándome aquí cierto que a veces nos quedamos simplemente como lo que es la pantalla teniendo el cielo despejado arriba y el cielo bien bonito y no nos quedamos no hacer la comparación y trabajar con los dos elementos yo creo que es una buena manera de empezar a conocer el cielo ya después el día que no tengamos tableta ni nada nada cerca ah bueno mira ese es Orión ese es Venus se está viendo Saturno por ejemplo ahora de una vez para que empecemos como a observar un poco Venus está en el escorpión está en la constelación del escorpión entonces listo el escorpión aquí en Medellín en otras latitudes se ve de una manera diferente que es que es muy interesante y por cierto pues hay saludos a los que están viendo en otras latitudes esta charla por ahí tengo algunos amigos viendo esto en ciertas partes aquí en Medellín se ve como una S acostada el escorpión usted lo va a ver al occidente entonces tenemos una referencia Venus observen a Venus y al lado de Venus van a ver una especie de S acostada y cerca a Venus van a encontrar una estrella roja muy brillante esta estrella roja muy brillante es Antares del escorpión los que viven los caballos del zodíaco también se van a acordar mucho de ese tipo de elementos cierto porque los caballos del zodíaco están todos basados en esa mitología celeste entonces ahí van a encontrar a Venus y muy cerca la estrella Antares y sigan observando porque en los siguientes días Venus y Antares se van a encontrar en el cielo en lo que se llama una conjunción que son eventos muy bonitos cierto entonces incluso desde la astrología estarían diciendo bueno Venus entró en la casa de escorpión que es todos los escorpiones cuidado algo va a pasar cierto que es la interpretación astrológica desde la astronomía no es muy bonito ver la conjunción de dos objetos Venus obviamente mucho más cerca de la tierra que Antares que está a millones de años luz de aquí pero desde aquí desde la tierra lo vamos a ver como si estuvieran juntos como si estuvieran casi como uno y vamos a ver a Venus como se va moviendo a través del escorpión con el tiempo entonces ese tipo de observaciones es muy bacanas y de una vez si están fuera de la ciudad por ejemplo el escorpión es muy bonito porque ustedes van a ver al final del escorpión el aguijón el escorpión también es una constelación muy interesante para empezar a hacer observaciones del cielo porque se parece mucho a su nombre cierto porque a veces le dicen ven la constelación del caballo yo el caballo yo no veo ningún caballo pues la imaginación cierto pasa mucho ven mira el águila el águila bueno pasa mucho también porque hemos perdido un poco también eso cierto la imaginación a veces dejamos de hacer figuras con las nubes y dejamos de hacer muchas cosas entonces vamos perdiendo un poco eso pero bueno hacia el aguijón del escorpión está el centro de nuestra galaxia si uno va a una fuera de la ciudad van a ver ese manto lechoso ese manto de estrellas que llamamos la vía láctea entonces ahí va a ser una buena oportunidad para que conozcamos la galaxia en la que vivimos pero vista por nuestros propios ojos van a ver unas nubes que yo cuando yo me acuerdo nunca me se me olvidé la primera vez que lo vi porque yo pensé que eran nubes de aquí nubes de la tierra hasta que el profesor con el que estaba me dijo no eso son las nubes de gas de la galaxia esa es la galaxia en la que vivimos no se mueven si lo notas siempre están ahí no se mueven y cierto pues yo me quedé mirando yo me quedé bastante rato hasta que me di cuenta que realmente entonces ya una dimensión muy grande en el sentido de que estoy viendo la galaxia o sea yo no estoy viendo sino que estoy viendo una galaxia en la cual vivimos y estamos viendo el centro de la galaxia entonces para que lo tengan en cuenta si salen por esta época por ahí a un sitio muy oscuro o algo ahí van a ver la galaxia de la Vía Láctea como tal y si tiene alguna vez de ir a un desierto como el de la Tatacoa o a la Guajira allá sí mejor dicho ya ahí sí yo me pierdo porque ahí se ven tantas pero tantas estrellas que a mí yo que me si hay algunas constelaciones yo ya ni las reconozco porque son realmente son bastantes pero son experiencias muy bonitas que uno puede pues vivir aquí en Colombia en sitios pues como muy cercanos como tal listo preguntas más bueno muchas gracias por escucharme un rato y pues que observen el cielo no se lo pierdan no se lo pierdan